Hola, hola mi gente, ¿cómo está? Les hablo Oligario Tecanta. Agradecer a toda esa linda gente que me está apoyando en las redes sociales. Ya saben, los quiero y muchísimas gracias por el apoyo que me está dando. Y aquí les voy a contar un poquito del tema, Quiero Amarte, ya saben, y que seguimos promocionando. Un abrazo grande para toda esa linda gente de México, esa linda gente ecuatoriana y toda esa linda gente que me está apoyando, el mundo entero, ya saben, los quiero. Y aquí está el tema, Quiero Amarte. Como tú no hay nada igual, Quiero que tú tengas por frente. Yo quiero amarte, siempre voy a cuidarte, Pones mi mundo al revés, eres obra de arte. Quiero amarte, siempre voy a cuidarte, Telo por seguro, nunca voy a dejarte. Adiós. Adiós.